La Federación Sinológica Argentina presenta Si te gustan los perros no cambies de canal Porque aquí comienza un nuevo programa de Perros en Acción Hoy te vamos a presentar Manos a la Obra El backstage de lo que fue la producción fotográfica del calendario digital Perros en Acción 2021 Y representando al mes de febrero tenemos un hermoso bulldog francés Llamado Maddox Junior Montoulouse, apodado Chimuelo En el segundo bloque tenemos al doctor Antonio Federico Werner Que nos trae una nueva edición del Perro en el Arte Hoy nos va a presentar a Esteban Bartolomé Murillo Un pintor barroco español del siglo XVII Y para finalizar vamos a tener a la doctora Paula Rivas Que nos va a hablar sobre la enfermedad valvular mitral ¿Nunca te preguntaste cómo funciona un corazón de un perro? Bueno, hoy te vas a enterar Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida empezamos con todo en Perros en Acción No te vayas Perros en Acción Federación Cinológica Argentina Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325, Buenos Aires Teléfonos 4383-0031 y 4384-7714 Dale sabor a tu vida Galletas de arroz integral All Rise Premium Vos, ¿todavía no las probaste? All Rise, el sabor que te cuida Quiero agradecerle a Leandro Díaz Que nos mandó esta hermosa foto de este pequeño cachorro De la raza Dogo Argentino llamado Zeus Una nueva mascota Biprolife Biprolife Para mantenerlos siempre activos, jóvenes y fuertes Biprolife La evolución de la nutrición animal Si hay algo que disfrutamos en Perros en Acción Es hacer el calendario digital 2021 En este caso, en el mes de febrero Está un hermoso bulldoz francés Llamado Maddox Junior Montoulouse Entre Casa, Chimuelo Sus propietarios son Gastón Montenegro Y el señor Guillermo Barbero En este caso vamos a homenajear A todos los abogados del mundo Y es una producción fotográfica Que vas a poder ver el backstage De lo que fue Manos a la obra Disfrutalo Perros en Acción presenta Manos a la obra Una producción exclusiva para el calendario 2021 El protagonista para el mes de febrero Es un hermoso ejemplar de la raza Bulldog francés Llamado Maddox Juniors Montoulouse Apodado Chimuelo Pertenece al señor Gastón Montenegro Y al señor Guillermo Barbero La temática elegida para esta producción fotográfica Es un homenaje a todos los abogados del mundo Que ejercen el derecho Siendo un colaborador activo e indispensable En la administración de la justicia de un país El término abogado Es utilizado en el contexto jurídico Para referirse al profesional Que fundamenta su formación En el estudio de las normas o preceptos Que guían la conducta ciudadana De cualquier nación Su principal función Es la de ofrecer asesoría jurídica A sus clientes Y servir de representante legal En casos de litigios El protagonista para el mes de febrero En el calendario digital Perros en Acción 2021 Es Maddox Juniors Montoulouse Y en este homenaje Saluda a todos los abogados del mundo Perros en Acción Este hermoso bulto francés Fue el protagonista del mes de febrero En el calendario digital De Perros en Acción 2021 Bautizado Manos a la Obra Ahora vamos a hacer un pequeño corte Y enseguida venimos Con el doctor Antonio Federico Berner Que nos va a presentar El perro en el arte No te lo pierdas Perros en Acción Cuidando las virtudes De tu mejor compañía Malteses y Canich Toy Del Criadero Yalaco 0385-537-9360 Llegó el momento de presentarles El suplemento alimenticio Bipro Life Para los perros cachorros Madres en gestación Y en los adultos gerontes Hace maravillas Bipro Life Vos, ¿qué esperás? Bipro Life Para mantenerlos siempre activos Jóvenes y fuertes Bipro Life La evolución de la nutrición animal Trabajando para mejorar Nuestras razas Desde Guasubirá Uruguay Lions Kennel Whippet Australian Shepherd Más 598-99-595-835 Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo Fomentar la crianza Y el perfeccionamiento De las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires Teléfonos 4383-0031 Y 4384-7714 Perros en acción